hola amigos un gusto poder saludarlos nuevamente bienvenidos a este su canal rodolfo valentino a la reseña del día de hoy al capítulo 228 de su querida serie pecado original tras la muerte de selene kunru y dogan huyen del lugar al llegar la policía mete mano derecha de dogan y que fuera doblegado por selene asume toda la responsabilidad alegando defensa propia al intentar rescatar a la hija de su patrón que fue secuestrada por el oxiso mete es puesto en libertad tras tomar las declaraciones de todos los implicados ya en casa ese doctor estaba completamente loco me pregunto si lo llevamos a la locura reflexiona yldis secuestró a mi hija la iba a lastimar se molesta dogan terminó como debía terminar celebra su muerte jandán todo lo que quiero es que mi hija se recupere y que inicie un nuevo capítulo en su vida pero kunru no cree más en el amor todos los hombres de mi vida acaban mal es una maldición la hija de dogan hace un mea culpa no creí que selene llegara tan lejos lo orillé a ello con mis mentiras perturbé su equilibrio luego lo engañé con el embarazo con que no era el padre del bebé no es tu culpa kunru no eres responsable selene estaba loco demente le asegura chaner decidimos casarnos para proteger al niño de él aún quieres casarte nada cambió chaner quiero que me ayudes a criar a mi hijo en paz claro si aún lo deseas pero si en el futuro te enamoras de nuevo kunru el amor terminó para mí chaner te casarás conmigo por supuesto kunru mientras tanto en otro escenario de la historia una dolida julia jura vengar la muerte de su hermano juro que los haré sufrir la hacendada declaró ser la dueña de la fábrica abandonada pero aseguró que no sabía lo que selene había planeado que actuó por cuenta propia sin avisarle metes su culpó obviamente protegiendo a dogan pero si descubro que fue dogan quien le disparó a mi hermano juro que haré de su vida un verdadero infierno le dice a aslan su cómplice y lo envía a la fábrica a revisar si funcionan las viejas cámaras allí y hay registros de lo sucedido la correcta zeynep por su parte visita a kunru dándole sus condolencias sé que no te agrado pero nada sucedió entre selene y yo le asegura no deberíamos estar enfrentadas gracias pero no estoy enojada contigo zeynep lo siento mucho por selene kunru él era un hombre agradable y lamento también tu situación pero eres una mujer fuerte y superarás este difícil momento fue un final adecuado para selene disfruta handan de su muerte así es a veces se pierde no me siento mal por él la segunda ender ender todo el mundo sabe que nunca te has sentido mal por nadie ironiza yieldis exacto porque no tiene ningún sentido pero recuerden que aún queda pendiente ese problema llamado julia les recuerda handan preocupada nos quedaremos de brazos cruzados no haremos nada se pronuncia dogan porque insistes en proteger a julia se molesta yieldis no es a ella es a ti a quien protejo nadie hará nada punto final sentencia y dejaremos que se salga con la suya secuestró a mi hija con su hermano dementes insiste handan aléjate de esa mujer le pide yieldis a dogan no te preocupes nuestra amistad terminó si intenta hacernos daño se atendrá a las consecuencias sabe perfectamente de lo que soy capaz pero handan no se queda tranquila y aborda a dogan en privado julia nos causará más problemas tienes que hacer algo ya como que quieres que la mate si si es necesario quiso asesinarme handan secuestró a mi hija y sospecho que tuvo algo que ver con la muerte de enjin mi hermano pero que ganaría con su muerte y si era yo a quien debía matar puso un panal de abejas porque no un escorpión tiene que pagar por lo que nos hizo dogan no es justo creo lo mismo que tú handan pero me encargaré de ella cuando sea el momento la hundiré no te preocupes dogan se disculpa con kun ru no quería que las cosas terminaran así hija intenté arrebatarle el arma papá no te culpes intentaste protegerme selene se volvió loco kun ru estás segura de que quieres casarte con chaner me queda claro que no lo amas te conozco pero chaner si te ama como que hombre se casaría y criaría un hijo ajeno pero él es mi mejor amigo un amigo no hace eso kun ru le vas a romper el corazón superarás este difícil momento y luego qué pasará querrás volver a amar otra vez y el hombre que estará en tu casa al que tu hijo llamará papá solo será tu amigo no tienes derecho de hacerle esto a chaner ni a tu hijo quien te ama merece ser amado también piénsalo yemal por su parte inquieta a jandán qué pasará si julia le cuenta a kun ru que su hermano y usted fueron amantes selene murió yemal no puede probarlo ignora jandán que kun ru ya lo sabe pero que por razones desconocidas guarda silencio me pregunto cómo abordarán ese delicado tema madre e hija y mientras dogan envía amete a la hacienda de julia en busca de alguna evidencia para incriminarla por la muerte de enjin y el secuestro de kun ru julia recibe las imágenes de una vieja cámara de su fábrica abandonada descubriré quién mató a mi hermano me es difícil aceptar que debo enterrarlo sufre en vísperas del entierro de selene y así es queridos amigos como llegamos al final de esta reseña muy agradecido por su valioso tiempo y compañía hasta pronto y y y y y y ¡Gracias!